Señor Rodolfo Méndez, incumbente del Coba, en la zona del Nordeste, queremos saber a qué se debe su visita por la provincia de Sánchez Ramírez, nuestro territorio. Fíjense, buenas noches a todo el público teleaudiente que escucha su programa, que observa su programa. Estamos aquí por instrucción del ministro de Interior y Policía ratificando el cierre de varios negocios en esta provincia que fueron cerrados el viernes 16 de agosto. Este hecho fue mediante un operativo que se hizo en lo que es esta región en el sábado 10 del presente, que dio al traste la presencia de muchos menores en los negocios y eso le produjo el cierre de algunos negocios de esta región. Habían algunas especulaciones, algunos rumores de que estos negocios estaban autorizados ya el día de hoy a abrir las puertas, algunas especulaciones de que se les había dado oportunidad. ¿Es cierto eso? Fíjate, la resolución que da al traste, el cierre de estos negocios, está firmada por el ministro de Interior y solamente el ministro mediante otra resolución puede aperturar los negocios. ¿Por qué tiempo aproximadamente se está clausurando alguno de estos negocios? ¿Tienen el mismo tiempo o tienen algunos diferentes tiempos de cierre? Estos negocios están, en su mayoría, los que fueron cerrados por menores, tienen un mes de cierre. Gracias.